virgen de consolación que tu maternal bendición esté sobre nosotros peregrinación virtual con nuestra señora de la consolación patrona del táchira el papa paulo sexto en la clausura del concilio vaticano segundo decía así pues para la gloria de la virgen y consuelo nuestro nos proclamamos a maría santísima madre de la iglesia es decir madre de todo el pueblo de dios tanto los fieles como de los pastores que la llaman madre amorosa y queremos que desde ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título de esta manera la santísima y maría se ha hecho madre del pueblo madre con el pueblo y la historia también nos nos relata nos cuenta que el cristóbal colón había dado inicio a la empresa de descubrir nuevas tierras pero al no encontrar el apoyo necesario en su afán recurrió al auxilio la santísima y maría y así fue como los reyes católicos le abren las puertas sin saber que llegaría al nuevo continente de hecho una de las carabelas la llama santa maría en su honor con él vendrán los primeros misioneros propagadores de la fe entre nuestros indígenas y tendrán como centro de misión la nueva granada es de allí que los padres agustinos visitarán inicialmente en forma esporádica estas tierras de la cordillera andina el capitán juan maldonado en 1561 fundó la ciudad de san cristóbal dando al poco tiempo inicio también con los padres agustinos ese plan de evangelización y tengo como centro de misión aquí desde san cristóbal el superior dispuso llevar la luz del evangelio a los vecinos de tarja que pocos con sus pocos enceres trae una pequeña tabla con la imagen de la virgen así se dio inicio a nuestra historia tachirense que como dice el himno gloria de la virgen que alumbró la historia de esta manera la virgen de la consolación será la fuente mariana que los misioneros y doctrinero luego también los oídos o hipo visitadores profundizarán en el corazón del táchira irían surgiendo otras abocaciones vendrían las primeras parroquias y con ella la presencia materna de la madre de dios hasta llegar a los pueblos más distantes de nuestra geografía tachirense entre estas abocaciones a la virgen está la virgen del carmen de la parroquia nuestra señora del carmen de san cristóbal las mesas san felix pregonero la población de hernández monte carmelo macanillo periveca y en urella hay tres capillas en honor a la virgen del carmen la de tienditas la mulata y la rinconada el permiso del doctor luis elberto santaner ramírez historiador y escritor sagrado en su libro historia eclesiástica del táchira en tomo 2 nos dice en el táchira por ser una región fervientemente devota a la virgen maría también ha estado presente en todos sus acontecimientos la tan augusta señora así pues notamos en la historia de cada pueblo y ciudad del táchira como cada comunidad tributa homenaje y devoción a la santísima virgen siempre bajo su bajo una vocación la patrona del táchira en nuestra senora de la consolación por ende la casi totalidad de los pueblos del táchira expresa su abocación mariana implorando su protección y cuidando bajo variadas vocaciones así tenemos por ejemplo en táriba nuestra señora de la consolación en cordero nuestra señora del monte carmelo y la virgen maría auxiliadora en sorca nuestra señora de la provincia en keniquea nuestra señora del rosario en pregonero nuestra señora del carmen y la virgen de la caña brava en la grita nuestra señora de los ángeles en colón nuestra señora de la esperanza en la guatera tenemos también la virgen de chiquiquirá en la florida la inmaculada concepción la virgen de toituna de palmira también tenemos la virgen de la mercedes en la aldea del palmar de santa ana en pueblo hondo está la virgen de llanetes en rubio la virgen de la fortuna de modo que en cada una de ellas está hay mucha historia está llena de historia que los párrocos fervorosos han sido cultivar en el corazón del alma de los corazones de sus feligreses toda parroquia realiza según el recorrido del año litúrgico las festividades a la virgen en maría con la eucaristía solemne caravana carroza romería pólvora campana primeras comuniones en fin las manifestaciones de la piedad perpetua con esos detalles de amor a la madre de los pueblos la vir maría se hizo tachirense de los albores de la historia y sus habitantes han respondido a ese amor maternal ella está en cada hogar en cada familia en su capilla particular una gruta una estampa su cartera una calcomanía en su vehículo este amor a la santísima y maría ha sido precisamente una de las primeras armas espirituales para evangelizar ante las sectas brujería hechicería espiritismo santería por lo tanto no desfallezcamos en la catequesis para los niños de esto va a surgir el futuro hombre mujer con espíritu mariano cada uno de nosotros también no desfallezcamos el santo rosario la oración de la costana levantando la oración antes después del viaje la oración después del trabajo la oración antes después de las clases ese amor a la santísima maría virgen maría recitando cantando en la de maría y como dice también el himno a la santísima de la consolación la parte estrofa que el táchira te aclama por madre soberana por ti fortalezca siempre la rosa y el laurel que sea toda tuya la gloria del mañana lo mismo que fue tuya la gloria del ayer amén peregrinación virtual con la virgen de la consolación quédate en casa